¡Suscríbete! Nos fuimos bailando, nos fuimos acercando, tuvimos hablando, acabamos gozando Después de tres tragos en mi casa acabamos y en eso los dos disfrutamos Y nos vimos bailando, nos fuimos acercando, tuvimos hablando, acabamos gozando Después de tres tragos en mi casa acabamos y en eso los dos disfrutamos Escúchame mujer, yo quiero de tu piel, que eres de la mía porque yo lo puedo ver No me importa él ni lo que pueda hacer, porque soy el hombre que te hace enloquecer Yo, 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 yo te invito a todo lo que tú quieras, vámonos para afuera Que es que tú eres la primera, el corazón se me acelera, no eres una cualquiera, eres una guerrera Por eso es que no hay otra que prefiera Escúchame mujer, yo quiero de tu piel, que eres de la mía porque yo lo puedo ver No me importa él ni lo que pueda hacer, porque soy el hombre que te hace enloquecer Y nos vimos bailando, nos fuimos acercando, tuvimos hablando, acabamos gozando Después de tres tragos en mi casa acabamos y en eso los dos disfrutamos Y nos vimos bailando, nos fuimos acercando, tuvimos hablando, acabamos gozando Después de tres tragos en mi casa acabamos y en eso los dos disfrutamos Escúchame mujer, yo quiero de tu piel, que eres de la mía porque yo lo puedo ver No me importa él ni lo que pueda hacer, porque soy el hombre que te hace enloquecer Y nos vimos bailando, nos fuimos acercando, tuvimos hablando, acabamos gozando Después de tres tragos en mi casa acabamos y en eso los dos disfrutamos Yo solo yo, yo sé lo que tú quieres mujer, quedarte conmigo durante el anochecer Y nos vemos bailando, nos fuimos acercando, tuvimos hablando, acabamos gozando Después de tres tragos en mi casa acabamos y en eso los dos disfrutamos Y nos vimos bailando, nos fuimos acercando, tuvimos hablando, acabamos gozando Y nos vimos bailando, nos fuimos acercando, tuvimos hablando, acabamos gozando Gracias por ver el video Gracias.